Y quiero enseñarte ahora cómo hemos construido toda la parte de aquí detrás y quiero que lo veas ya abierto. Porque hasta aquí todo normal. Cubertero, zona de platos y de cazuelas. Pero vamos a verlo más despacio porque aquí tenemos el cajón zócalo y necesito enseñártelo con detalle. Mira, en este lado de cocina aquí está nuestro zócalo, que en este caso lo hemos hecho de 8 centímetros. Y en este lado no hay zócalo, está el cajón zócalo. Dani, nos preguntan nuestros cocinólogos si ese cajón zócalo es configurable en diferentes alturas. Efectivamente, se puede convertir y podemos adaptar la medida final en función de este cajón, del cajón zócalo. Lo tenemos en 24 centímetros, 26 centímetros y 28 centímetros, que hace juego con la parte superior que mide siempre 66 centímetros. En este caso, hemos utilizado el de 26 centímetros. Y como puedes ver, sólo levanta 2 centímetros del suelo. Por lo tanto, aprovecha al máximo la cocina. Lo que te enseñaba antes, la zona central. En este caso, podemos ver dos cazuelas, platos, un tepanyaki. Tercera zona, vamos viendo un cubertero. Segundo cubertero, que también podemos utilizarlo libre, para bandejas, para sartenes, todo lo que nos levante más de esta altura. Y cuarta línea, tenemos el cubertero general. Con esto estamos consiguiendo cuatro líneas de cajón, que hasta ahora nunca lo habíamos visto. ¿Qué altura tenemos? Nosotros nos vamos a 92 centímetros, justo por debajo de la encimera, más los dos de la encimera, 94 centímetros. Pero fíjate cuánto almacenamiento podemos llegar a guardar en este tipo de configuraciones con el cajón zócalo. Y aparte de tener mayor almacenaje, la visión de la cocina. O sea, me gusta tanto esta forma oblicua que tiene la cocina. Le da un toque completamente diferente. ¿Y por qué tiene esta forma oblicua? Porque en verdad, el zócalo que vemos en la parte de atrás está diseñado para que cuando tú te acercas a la cocina, los pies entren por debajo. Sin embargo, si tú hicieras esta modulación de cocina está al suelo y lo hiciéramos recta, cuando nos acercáramos a la cocina, nuestros pies pegarían en los frentes de cocina y no podríamos acercarnos. Al tener esta pieza oblicua, conseguimos poder transitar por la cocina fácilmente y no golpearnos. Me gusta mucho, pero más me gusta el efecto que hace en los laterales en cascada, porque aquí hemos combinado dos técnicas. El costado en V, que ya lo hemos visto en muchísimos programas, y la forma propia que nos hace el cajón zócalo. Convirtiendo, fíjate la matemática como es, convirtiendo la parte superior que mide 98 centímetros con la diagonal que hace hacia abajo y también esta parte oblicua, aquí terminamos a 58 centímetros. Parece imposible, ¿verdad?, que haya 40 centímetros de diferencia de la parte de arriba a la parte de abajo, pero los hay. Y hace una forma tan disruptiva, tan diferente que a mí particularmente me encanta, porque da una sensación así de cocina moderna, de cocina actual, de una cocina completamente diferente a las demás. Y eso siempre es bonito en un proyecto de cocina.